Cinco largometrajes, diez chicas Bond, cinco villanos, el retorno de viejos aliados, más de tres mil millones de dólares recaudados en la taquilla mundial y un solo actor. Esto es la era de Daniel Craig. Ahora que el periodo de Daniel Craig como el agente Cercer 7 ha terminado con No Time To Die, creo que es un buen momento para hacer un ranking de peor a mejor de todos sus largometrajes. Bueno, dicho todo esto, comencemos. ¿Saben? Comparto la opinión popular. Quantum of Solace es la peor película de la era de Daniel Craig. No obstante, sí es una película que me gusta. Está lejos de ser una de las mejores entradas de la serie, pero al menos es entretenida y tiene algunas ideas que si bien pudieron haber sido desarrolladas mejor, me gustan. Ver a James Bond lidiando con la pérdida de Vesper es muy interesante y nos demuestra que este nuevo Bond es un ser humano. Tener a una organización terrorista en todas partes es un concepto muy aterrador. Desafortunadamente, el filme no le saca provecho a estos elementos y el ritmo es muy rápido. Por una parte esto es bueno, da como resultado una película ligera y entretenida, sin embargo no se desarrolla casi nada. Nunca aprendemos sobre la organización Quantum y su poder, por lo que no me los puedo tomar en serio. Y sí, las secuencias de acción dejan bastante que desear. La única que me gusta es la persecución inicial. Es emocionante y aunque hay muchos cortes, sí logras entender qué es lo que está sucediendo. Además, este momento es genial. Por desgracia, las demás escenas de acción no están a la altura. Los rápidos movimientos de cámara, los cortes excesivos y la edición rápida hacen que no comprendas nada. ¿Alguien entiende qué chingados pasó aquí? Otro problema que tengo con la cinta es la involución que sufre el personaje de James Bond. Al final de Casino Royale, se nos dio a entender que ya íbamos a ver al 007 clásico, aquel hombre frío, calculador y peligroso que también es encantador. Por desgracia, nos terminamos quedando con un James Bond enojado que sigue buscando venganza y mata a todo aquel que se cruza en su camino. Aún así, esto es compensado por la actuación de Daniel Craig. Aunque las acciones de su personaje no tengan sentido, Craig sigue dando todo de sí y tenemos algunas escenas muy destacables. Por ejemplo, cuando deja a Green en el desierto o toda la secuencia en la ópera que es de lo mejor que se ha visto en la franquicia. Olga Kurilenko como Camille es olvidable. La actriz da una buena actuación y su personaje es interesante, sin embargo no es memorable gracias a su escaso tiempo en pantalla y las similitudes que comparte con Melina Havelock. Lo mismo aplica para Matthew Almary como Dominic Green, quien termina siendo uno de los antagonistas más olvidables y débiles de toda la saga. Debo admitir que tampoco soy el mayor fan del tema musical de Another Way to Die de Jack White y Alicia Keys, solo es una canción mediocre de rock que no tiene nada que ver con Cercer 7. Quien sí es un punto positivo es Giancarlo Giannini como René Matisse. Sigue conservando su carisma y le es de ayuda a James, uno de los mejores aliados. En fin, Quantum of Solace no es de las mejores películas de James Bond, pero es entretenida, por eso la pongo en el puesto 5. Les seré sincero, la primera vez que vi Spectre me sentí muy decepcionado y no la disfruté tanto. Por fortuna, ahora es una película que me gusta mucho. Las escenas de acción son espectaculares y me siguen impresionando, la pelea en el helicóptero que se lleva a cabo en México es la mejor secuencia antes de créditos de la serie, la persecución en Roma es visualmente hermosa, emocionante y esa escena con el fuego trasero, uff. Como es de costumbre, Daniel Craig da una gran actuación. Sigue conservando el carisma, el enojo y la elegancia de las entregas anteriores. No obstante, trae algo que faltaba, el humor. Hablando del humor, me gustó que este elemento estuviera presente durante todo el filme, pues tenemos momentos muy divertidos que recuerdan a la era de Roger Moore y nos dan una película muy completa de la gente de Cersor 7. De hecho, creo que de toda la era, Spectre es la más bombiana, ya que contiene todos los elementos de la fórmula. La chica, el villano poderoso, el humor, los gadgets, el asesino, el auto y las locaciones exóticas. Lo que para mí hunde a la cinta son los personajes secundarios. Lea Sidhu como Madeline Swan es de las chicas Bond más olvidables y no hace nada durante todo el largometraje. Asimismo, no tiene química con Daniel Craig, por eso no me puedo tomar en serio su relación y no me la creo como el verdadero amor de Cersor 7. Las cosas no mejoran con Christoph Waltz, quien a pesar de ser un excelente actor, no funciona como Blofeld. Aunque llega a ser intimidante en algunos momentos y su presentación es genial, termina siendo muy irrelevante gracias a su escaso tiempo en pantalla y sus ridículas motivaciones. Quien sí es de los mejores antagonistas de James Bond es Dave Bautista como Mr. Hinks. Letal, frío como un hielo y muy sofisticado. El Aston Martin DB10 manejado por James también es genial, su diseño me encanta y se agradecen las modificaciones por parte de Q. Por cierto, estoy seguro de que a todos los Bond fans nos dio gusto volver a ver a todo el equipo clásico del MI6 en acción. Aunque no funciona como cierre de Daniel Craig, que es como se tenía previsto en 2015, Spectre es una sólida aventura del espía Cersor 7 que sigue la fórmula al pie de la letra y te entretiene de inicio a fin. Llegamos a lo mejor de lo mejor, no solo de la era Craig, sino de toda la franquicia. En el puesto número 3 pongo a... Todo lo que se pudiera decir de Casino Royale ya se ha dicho. Es un gran debut para Daniel Craig, está llena de sorprendentes escenas de acción, tiene a un villano escalofriante, la mejor chica Bond de la serie, y una actualización a la fórmula Bond que era necesaria. Daniel Craig le da mucha frescura al personaje de James Bond con una excelente actuación que conserva el carisma y la elegancia del personaje, pero que también nos recuerda que es un humano con sentimientos, que también sangra y al que no todo le sale bien. Contarnos cómo James Bond se convirtió en el agente que conocemos fue un gran acierto y en la actualidad sigue siendo una idea brillante. Alguien que también merece mérito es Eva Green como Vesper Lind, la mujer que cambió a 007. Vesper es el mejor personaje femenino de la serie, tiene carisma, es interesante y sus interacciones con James son un deleite, al punto de que nos trajeron al mejor dúo de la serie. Muy pocos largometrajes consiguen que un romance se sienta real, pero Casino Royale lo hace con creces. Mads Mikkelsen como Les Schiffer también es un punto positivo, es amenazante y escalofriante. No obstante, también es una persona con motivaciones e intereses, no solo un villano genérico de Malolandia. Por eso creo que es considerado uno de los antagonistas más interesantes de la saga. Otro punto que no podemos olvidar son las escenas de acción. Solo diré que en la actualidad siguen impresionando y superan a muchas cintas actuales del mismo género. La épica y frenética persecución en Madagascar, el enfrentamiento en el aeropuerto, la pelea en las escaleras, todas son intensas y brutales. Ya para finalizar, quisiera darle una mención al tema musical de You Know My Name de Chris Cornell, la cual describe a la perfección al personaje de James Bond. Conclusión, Casino Royale es una excelente película de acción que no se pueden perder. Probablemente sea la mejor entrega de la gente desde el Sol 7. Sin embargo, hay dos películas que disfruto más. Llegamos a la cinta más controversial de la serie. Sí, a mí me encantó No Time To Die. Daniel Craig da su mejor actuación como el agente de 007, Lea Sidhu como Madeline Swan tiene una gran mejora, ya es un personaje interesante y su relación con James se siente creíble, aunque sigue sin superar a Vesper. La chica Bond secundaria, Paloma, también es muy memorable. No se parece a un personaje que ya hayamos visto, sabe patear traseros y es muy carismática. Sigo esperando el spin-off. Rami Malek como Zafin es un excelente villano, muy infravalorado en mi opinión. Su pasado es intrigante, su presentación es asombrosa y es alguien muy aterrador. Lo único que no me gusta es que carece de una motivación clara. Se agradece el retorno del equipo del MI6, la presencia de nuevos autos y Felix Leiter, quien una vez más trae mucha energía al filme. La escena de su muerte es de mis favoritas y me sigue tocando el corazón. Obviamente, tampoco puedo evitar mencionar las escenas de acción. Todas son increíbles y te dejan sin aliento. El plano secuencia en las escaleras y el escape en el DB5 siempre serán recordados como algunos de los mejores momentos de la serie, aunque en lo personal, sigo prefiriendo la secuencia de Cuba. Otra cosa que vale la pena destacar es la excelente cinematografía del largometraje a cargo de Linus Sandgren. De hecho, toda la era Craig es impresionante en el aspecto visual. Son las películas más hermosas de toda la saga. No quiero extenderme mucho con este filme, pues ya hay una reseña en el canal. Solo les diré que es emocionante y muy entretenida, aunque el final siempre será polémico. Y llegamos con el primer lugar. Ay, Skyfall, te quiero mucho. Probablemente esté muy influenciado por la nostalgia, ya que es la primera película de James Bond que vi, pero es que cada vez que la veo, no puedo evitar disfrutarla. Es perfecta. Tiene el mejor desarrollo de personajes que he visto en la saga. La relación entre James y M es una idea brillante. Me encantó que se profundizara en la edad del actor y que esto fuera parte importante de la trama, ya que esta misión es más desafiante para James. Sumado a esto, era algo que nunca se había visto en la franquicia hasta ese momento. Javier Bardem como Raúl Silva también es un gran villano. Un ciberterrorista era algo nuevo para la serie. Es muy carismático, su presentación es sublime, es despiadado, y aunque no vivió para verlo, terminó cumpliendo su objetivo. Aunque tenga pocos minutos en el filme, Berenice Marlowe como Severine es una gran chica Bond con un pasado muy triste y aterrador. Me hubiera encantado ver más de ella. Algo que Skyfall también hace de maravilla es el manejo del fanservice. Tenemos el regreso de todo el equipo clásico del MI6 y los gadgets del Aston Martin de B5. Es imposible que a un Bond fan le desagrade esto. La cereza del pastel es la cinematografía del gran Roger Dickens y las escenas de acción. Esa secuencia en Shangai, el poema de Tennyson, cada minuto en esta entrega es oro. Esto es todo lo que le puedo pedir a una película de James Bond. Momentos de acción emocionantes, buen desarrollo de personajes y elementos de la fórmula que nos recuerden al Bond clásico. Es que hasta te sientes orgulloso de ser un fanático de Cerser 7. No diré más, solo véanla y disfrútenla. No se van a arrepentir. Y bueno, este es mi ranking de la era de Daniel Craig, un periodo de la gente Cerser 7 al que le tengo mucho cariño. Ahora me gustaría conocer el suyo, cuál es la película que más les desagrada de este actor y cuál es la que más les gusta. No duden en compartirme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Dejen un like, suscríbanse y compartan el canal con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima.